Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Mike y hoy continuamos con GTA San Andreas Definitive Edition con la tercera lista de coches. El primero de los coches es este, es el Super GT. Este es fácil de conseguir, está aquí cerquita además de donde se entregan, aquí en la autoscuela de coches, cuando lo completas en bronce, es uno de los coches que tienes aparcados fuera. Así que nada, vamos a entregarlo. Ahí lo tenemos enganchado. Y vamos para ponerlo en su sitio. Muy bien, lo soltamos. Y listo. Bueno, 105.000, un buen precio. Vamos a por el siguiente. Segundo coche de la lista, tres. Este es el Banshee. Este también es fácil de encontrar y está cerquita. Tenemos aquí, al lado del gimnasio. Está metido en un callejón justo al lado del gimnasio. Que no tiene pérdida. Vamos a entregarlo. Supongo que nos pagarán también 100.000 por este. Ya veis que es una buena forma de hacer dinero. Yo ya tengo un millón con la tontería. Que es un logro. Tener un millón de dólares constantes y sonantes. Lo dejamos ahí. Otro más entregado. 45.000. Este no es tan caro. Bueno, también es tan bien. Vamos a por el siguiente. Y ya nos encontramos aquí con el tercer coche de la lista. Este es el BF Injection. Es un buggy de playa. Este lo he encontrado exactamente aquí, en esta playita. Así que no está muy lejos. Ahí lo podéis encontrar siempre. Vamos a entregarlo. Ahí se queda. 14.500. Serían 15. Pero le di un pequeño golpe. Así que vamos a por el siguiente. Este es el cuarto coche de la tercera lista. Es el Euros. No es nada fácil de encontrar. Yo lo he conseguido aquí. En las venturas. Aquí. Justo en este sitio de grabar. Y nada. Vamos a entregarlo. Vamos a entregarlo. Vamos a entregarlo. Y listo. 35.000, vale. Vamos a por el siguiente. Este es el quinto coche de la tercera lista, es el 350ZR, imagino que está inspirado en el Nissan 350Z. Este es, aquí lo para a veces por la calle, no es demasiado difícil, pero no siempre aparece. Si no apareciese, lo tenéis aquí. En este otro hotel, en el parking, por aquí más o menos, está aparcado. Ahí exactamente. Así que nada, vamos a entregarlo. Gracias. 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 Y ahí lo tenemos. Ya veis que no hay que dejarlo perfecto en el círculo, con que lo toque un poco ya nos vale. Bueno, 45.000 más. Vamos a por el siguiente. Este es la sexta, en este caso moto, de la lista, es la Freeway. Esta es muy común de ver por cualquiera de las autopistas del juego. Pero, en el caso de no encontrarlo, recordar que la tenemos aquí aparcada, en la autoscuela de motos, con tener todo conseguido en bronce, ya aparece aquí fuera. En el caso de que no la encontrarais, como me pasó a mí, que parece que cuando buscas algo no lo encuentras, pues que sepáis que la tenéis ahí. Vamos a subirla. Y ahí está. Dios, ya soy una máquina, eh, con la grúa. Mira, ni sabía que usando Select puedes cambiar la cámara. Bueno, 10.000 más y vamos a por la siguiente. Sétimo coche de la tercera lista, este es el Blade, es muy fácil de encontrar. Es el coche que usan una banda de mexicanos que hay por aquí. Si vais por esta zona, aquí, cerca de este parque, lo encontraréis fácilmente. Sí. Es muy, muy fácil de ver. Vamos a entregarlo. Y listo. Uno. Otro más. Ya solo nos quedan tres. Así que vamos a por ellos. Estavo coche de la lista tres. Este es el Journey, la autocaravana. Esta no es difícil de encontrar por las zonas verdes, por aquí, cerca del Monte Chilad. Fue donde la encontré yo. Hay una aquí arriba, siempre aparcada. Pero ir ahí arriba y luego bajarla, debe ser un coñazo bajar esto de ahí arriba. Pero bueno, ya te digo, yo la encontré por aquí y la sueles encontrar en esta zona. Si no, pues la tenéis ahí arriba. Vamos a entregarla. Venga, ya la tenemos enganchada. Arriba con ella Ahí La soltamos 22.000 y nos quedan solo dos Vamos a por ellas Noveno coche de la lista Este es el Mesa Pirado en el Jeep Aquí lo tenéis Este es fácil de encontrar Por las zonas de los campos Y por ahí En el caso de que no lo encontréis Circulando, lo tenéis aquí Que es donde se acaban las carreras De... bueno Sí, las carreras del desafío Del desafío Chilad Del monte Chilad Que es bajar con las bicis tres veces Tengo el vídeo Pues aquí que es donde acaban las carreras Lo podéis encontrar siempre Vamos a entregarlo Tenemos enganchado Y vamos para arriba Ahí está Entregado Nos pagan 25.000 Y vamos a por el último Y ya por fin El último coche de la última lista Este es el Huntley No es demasiado fácil de encontrar Pero saldrá aquí En la autoescuela En el sitio donde está aparcado el Hot Knife Si no os sale No os preocupéis Grabáis la partida aquí Y cargáis Y salís a comprobar En alguna de esas cargas os saldrá Yo fue como lo saqué Y así Completamos todas las listas Vamos a entregarlo Lo enganchamos Lo subimos Cobramos Y se acabó Ahí lo tenemos No sé si me valdrá Vamos a moverlo un poco más para allá Ahí está Y listo Con esto acabamos La tercera lista Y la última Un negocio legítimo Así que Ahí como veis El logro de explotar las tres Las tres listas Y nos dan 240.000 dólares O sea mayores Y como veis Está la lista completa Espero que os haya gustado Que os valga para completarla Vosotros también Si es así Y os ha gustado Por favor Darme un buen like Y suscribiros Si aún no estáis suscritos Y no olvidéis Activar la campanita Para no perderos Nuevo contenido Gracias de nuevo a todos Un saludo Chao 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 ¡Gracias!